No es el único taxista que fue asesinado este fin de semana aquí en Puebla. Ayer por la tarde, otro taxista fue asesinado a balazos en un presunto asalto en la colonia Guadalupe Xonacatepec, cerca de la autopista Puebla Orizaba. Vecinos de la zona reportaron que el taxi estaba mal estacionado sobre una calle de terracería de la zona. A lugar acudieron elementos de la policía municipal, quienes encontraron el taxi Versa de la central X0. Y unos metros más adelante, el cuerpo de un hombre con impactos de bala en la cabeza. A lugar llegaron sus familiares, lo identificaron como Vicente, de 58 años de edad. No ha trascendido mayor información en torno al segundo homicidio de un taxista en un fin de semana. Los taxistas en Puebla están preocupados. Muchas veces no sabemos si vamos a agarrar buenas personas o malas personas. Es también por eso. Pero pues casi por lo que ahora sí andamos en eso, andamos también peleando también. Tuve un asalto allá por Paque Finza y otro que fue ahí en el centro, que me llevaron también por Coronango, pero pues gracias a Dios no me hicieron nada más que me golpearon. Y me quitaron todo lo que tenía, pero de ahí fuera no pasó más. A los asaltos, a que mucha gente, bueno uno siempre lleva a gente que nunca sabe quién es realmente, entonces no tenemos ninguna protección, todos lo trabajamos a valor mexicano. Y al salir pues no sabemos si vamos a llegar de nuevo, es que hay mucha inseguridad, pero pues así es. ¿Ustedes a qué se arriesgan todos los días? Pues a los asaltos, pues a todo, como taxista a todo. ¿Y alguna vez le ha tocado a usted? Sí, como tres veces. En ese momento pues no piensas nada, ¿no? En ese momento piensas en salvar nada más tu vida y que se lleven lo que se van a llevar y ya. No se las das y te va peor, ¿no? Al salir a las calles tenemos temor, ¿no? Tenemos temor de lo que nos pueda suceder o lo que llegue a pasar y pues le pedimos a las autoridades pues mayor seguridad, ¿no? Mayor seguridad con los ciudadanos. Pensamos que los servicios que nos otorga la central para poder cubrir son servicios confiables, pero eso nadie te lo garantiza. Te puedes encontrar a gente bien vestida que te lleve a zonas que en un momento determinado sean inseguras para uno mismo. Gracias.